Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un video super interesante donde les voy a mostrar cómo pagar con Paypal en Aliexpress. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer obviamente es entrar aquí en nuestra aplicación de Aliexpress. Aquí vamos a buscar, bueno, algo que queramos comprar. Voy a seleccionar aquí cualquier cosita. Y presiono aquí la opción de Comprar. Ahora bien, vamos a presionar aquí la opción de Añadir método de pago. Presionamos en Ver más. Y aquí nos da la opción solamente de añadir una nueva tarjeta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir la tarjeta a la que está afiliada nuestra cuenta de Paypal. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a nuestra cuenta de Paypal. Vamos a Iniciar sesión. Y aquí, bueno, vamos a presionar la opción de Transferir fondos. Y vamos a transferir fondos a nuestra cuenta bancaria. Luego de allí, vamos a poder aquí colocar esta tarjeta y simplemente presionamos Guardar y Confirmar. Y vamos a hacer nuestro método de pago. Es decir, vamos a hacer nuestro pago para poder hacer la compra en Aliexpress. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.